nuevamente les doy la bienvenida en esta hermosa mañana esperando que cada uno de ustedes chicos estén muy bien aunque está haciendo bastante frío así que abríguense por favor este es el momento en donde o nos da la gripa o nos da el trancaso algo nos da así que abrigarse bonito bueno este vamos a hacer la oración de la mañana déjenme compartir la pantalla ya listo el día de hoy tenemos el tema número trece como saben ustedes mis niños estamos en el mes de santo domingo de guzmán vamos a anclenar nuestro rostro para poder orar pero que me puedan acompañar unos minutitos y poder tener la oración del día te digo bondadoso padre que moras en las alturas de los cielos te damos gracias por esta hermosa mañana con frío señor pero sé que tú vas a hacer nuestro calor nuestro calorcito esperando que esta mañana podamos ser muy pero muy agradecidos a tu presencia por la bendición de que nos diste durante la noche mientras descansamos señor bendice a los papitos bendice a los directivos bendice a los docentes señor a los estudiantes para podernos llevar muy bien y comprendernos en las horas clase y así también poder rendir padre celestial en todo momento te pedimos por nuestra salud bendito seas padre querido cuídanos protégenos y que se haga tu santa y divina voluntad le agradecemos mi dios por todas las bendiciones que nos das y por los cuidados también que nos provee del día a día gracias mi dios en el nombre de cristo jesús amén gracias chicos vamos a escuchar que nos dice el tema número trece marí por favor lea la el primer párrafo los modos de orar en santo domingo modo sexto de orar de santo domingo esta forma no era frecuente en el santo varón de dios domingo salvo cuando inspirado por dios comprendía que algo grandioso y sorprendente iba a ocurrir en virtud de la oración no prohibía a los trailes que rezaban que rezasen así pero tampoco le aconsejaba ya siga valeria no sabemos lo que dijo cuando reanimó al joven y rezó de pie con los brazos y las manos extendidas en cruz pero puesto que imitó la forma de orar de lías tal vez repitió sus mismas palabras señor dios mío devuelve el alma de este niño a sus entrañas más los frailes las hermanas los señores cardenales y los demás presentes sorprendidos por un modo de orar desacostumbrado y prodigioso no prestaron atención a lo que dijo y después no se atrevieron a preguntar a este respecto al santo y admirado domingo porque en esta ocasión todos ellos se sintieron sobrecogidos por el respeto y la reverencia que inspiraba gracias mariela continúe solo hasta un ratito marielita este bueno como extenso hasta salmos 88 dos días está ahí nomás lea no obstante debió de recitar lentamente y de manera sosegada solenne y atenta las palabras que en el salterio hacen referencia a este modo de orar señor dios de mi salvación de día te llamo y de noche grito ante ti hasta el verso a ti señor clame todo el día extendiendo mis manos hacia ti ya continúa alexander córdoba y así y así hasta el final y también señor escucha mi oración presta oídos a mi súplica escúchame en tu verdad y en tu justicia hasta extendiendo mis manos hacia ti mi alma te anhela como tierra sin agua escúchame enseguida muy bien muchísimas gracias mis niños como ustedes saben la posición en cruz es una posición en el cual falleció nuestro querido padre celestial verdad de una manera por amor hacia nosotros por eso aquel padre quiso orar de esa manera para decir y sentir como este en ese momento dios es dios pasó eso ese trago amargo verdad de la crucifixión pero ni aún así en esa posición se recuerdan que él oró porque él hubo un momento que fue que flaqueó pero después que dijo señor pongo en tus manos mi alma y así mismo puso las manos del alma de del ladrón verdad que estaba uno a su derecha y el otro a la izquierda verdad uno de ellos le dijo acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos ciertamente os digo que tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos porque porque se él reconoció que el que estaba del lado de él era el rey de reyes y señor de señores ok muchísimas gracias mis niños por esta hermosa meditación orar como tú eres a mi dios recuerda que es una conversación con mucha reverencia y mucho amor a ocultas en tu cuarto en un rincón donde solamente tú y dios sean aquellas personas que estén en conversación nunca olvides esa oración debe ser privada para que dios a la luz de los otros pueda recompensar muchísimas gracias marielita ayúdeme con el padre nuestro por favor ya 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 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona a los que nos venden como también nosotros perdonamos a Dios no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén amén muy bien continúe por favor córdoba con el ave maría la cual con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía que tenga una curadaFacección que caiga en el pecado mortal y moras en confesión Vos conmigo, Madre, dame tu santa bendición que la reciba en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, mis niños hermosos, por esta hermosa meditación del día de hoy. Déjame verlo rapidito que sea. Muy bien, mis niños, vamos a abrir nuevamente la plataforma. Con ustedes ya terminé las diapositivas. Fabianita, ayúdame con eso, por favor. No, mis. Todavía falta, ¿verdad? Sí. Es que pienso que hoy día es viernes. Parece viernes, ¿verdad, Ricardito? Ricardito, hable, pues. Alvarado, no se hague loco. ¿Parece o no parece viernes? ¿Qué dice usted? A mí todos los días son lunes. Todos los días son lunes. ¿Por qué? A ver, eso yo quiero saber. ¿Por qué todos los días son lunes? No es cierto. ¿Qué cosa? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Mentira, acá es lo mismo de siempre. Chicos, por su casa está haciendo bastante frío. ¿O será que como tengo abierta la ventana? ¿Está haciendo mucho frío por su casita? No. No. Sí les corregí las diapositivas, ¿verdad? Sí, mis. Ya. Ya esta vez voy a tener cuidado al subir las... Es porque estamos haciendo doble material para Carlitos, para otros niños también. Más que todo en su curso para Carlitos. Y puedo hacer que a veces les mande las diapositivas de ellos. Entonces va a tener más cuidado. Ya. ¿Por qué diapositivas nos quedamos? Creo que solo hicimos la cuarta, la cuarta. ¿Esta de aquí? Sí. Ya. Entonces nos toca hacer esta de acá. Vamos a hacerla juntos, ¿ya? Por favor, vayan tomando apunte porque todo esto tiene que usted subirme a la plataforma el día de mañana. ¿Ya? Parece mentira, ¿no? Pero en la semana se ha ido rapidito. Ya mañana viernes. Qué cosas, ¿no? Bueno. Adjective and preposition exercise filled in the correct prepositions. I'm angry, him for telling lies about me. What is the adjective and preposition go in this space? A ver. A ver, mis niños. Vamos, pensemos primero, think you're the adjective and preposition. Piensemos, a ver. Vamos a recordar. Díganme, tell me one adjective or preposition. A ver, este, Kelvin. Do you remember the adjective? Give me one adjective. Yo en la semana pasada de la última clase, I send, I give you the two or four slides and the many adjectives and prepositions. Denise, tu cámara. A ver, ¿quién recuerda un adjective, please? La primera sería with. With. Yes, that's okay. With is the preposition or adjective? Preposition. Excellent. ¿Quién habló? Muñoz. Muñoz. Muy bien, Muñoz. Thank you very much. Tengamos en cuenta a esos, Fabianita, los que están participando. Vuelvo y les repito. Tienen que participar. No sabemos si hay aporte o las actividades que hacemos en clase es tercer parcial. El que no tenga participación en clase. Chicos, lo siento mucho. Yo no les voy a regalar la nota. Discúlpenme. La verdad es que a veces parece que uno regalara la nota, pero ustedes ya se dieron cuenta en el primer y segundo parcial. Yo no regalo, yo hago trabajar. Y el que trabaja se merece la nota, y el que no, pues se quedó con la nota que tenga. Yo algunos se quedaron, perdieron el parcial, primero y segundo parcial. Eso quiere decir que son futuros que ha dado su pretorio. A mí me da mucha pena porque ustedes ya son el último curso que se va a la universidad y deberían estar con su currículo totalmente con 10. Pero lamentablemente ustedes se quedan mucho tiempo callados. Entonces, por favor, miren que estoy trabajando con ustedes es para ver quién actúa. Y los mismos de siempre, con todo respeto, los mismos de siempre. Si no es Valeria, es Fabiana, si no es Fabiana, este, ¿quién más? Chipe. Ah, claro, Chipe. Bueno, y así no son muchos, son como, si los pongo a contar con la manito, si son 10 menos, creo que son menos de 10. Ustedes son como casi 30 o 25 estudiantes. Así que, por favor, más atención en eso. No me van a estar reclamando y yo no voy a cambiar notas. Escúchenme bien. Si usted no trabaja, pues el tercer parcial va a llevar con la nota que saque. Fabianita, vaya anotando día a día quién participa, ¿ya? Y ese reporte usted me lo da, qué sé yo, unos días antes de que me indiquen que manden el tercer parcial. Yo le aviso, ¿ya? Solamente anote nada más. Anote, anote, anote. Entonces, cuando ya tenga que pasar tercer parcial, usted me envía ese apuntadito con una fotito nada más. Y ahí yo lo tengo acá registrado. Listo. Número dos. ¿Estás preocupado con él? Are your friend him? In. What? Bien, amor, alza la voz corazón, no te escuché. No es in. Bin. In. A ver, vuelve a repetir, no te entendí. Bye, bye, bye. B, Y. ¿Mandé? A ver, deletrea mi amor. I, N. A, I, E, I, N. In. Sí. No sería for. Eso le iba a decir, in, no. ¿Mandé? La oración dice que si le tienes miedo a él. Ahí nomás piensen. Digo yo, digo yo, digo yo, to him. Vamos, opinión, opinion, please. Give me your opinion. ¿Qué dices, Alexander? To him, by him, about him. Vamos, piensen. About. Ajá. Ahí sí. Con eso nos quedamos. Bye, him. Oh, my God. Escucha. Number three. Drum is famous. It is real monument. Monument. Sorry. Drum is famous. It. Ajá. Ah, ahí sí, Ford. Number four. He is married. His sister. What is? Perdón, ¿quién fue? No, switch. Con. Con su hermano. Ajá. Una oración tan loquita. He is married with his sister. My God. Ok. Number five. It's very nice. You to lend me your car. What is? Chicos, vayan diciendo su apellido. ¿Qué participó? No, no, no. 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 Ya. Ya, muy bien. ahora sí 6 7 8 9 10 lo van a hacer ustedes solos y mientras tanto yo voy a tomar la asistencia ok muy bien permítame que esté proyectando mi voz así no es que aquí tengo mí para poder tomar la asistencia disculpen qué hacía algo para que no se me borre de la asistencia a ver mis chiquitines déjenme ver si es y ya están trabajando mis niños que yo estoy acá con la asistencia y 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 Aguilar, Aguilar, Alvarado, Asencio, Corazón Bello, quiero ver tu rostro, te encendí a tu cámara, Asencio, sí, pero es de otro dispositivo porque tengo mal el internet, ¿tienes dos dispositivos? Sí, a ver, alza la manito para verte, Peralta, no te veo, mantén alzada la manito, Moreira y Amile, alza la manito mami, por aquí está pero ahí tiene la cámara apagada pues, solo veo una, creo que no es ingresado todavía con la otra, solo hay una más, a ver, hay dos, pero no te encuentro, qué raro, y estoy tan despacito que no veo, ah, ya te vi, alza el rostro mami, quiero ver, pon tu cara y pon en la cámara Doménica, levanta la cara, es para verte donde está la cámara encendida, alza la cara, ya, escúchame corazón, quiero que mires a la cámara, me he detenido aquí contigo en la asistencia, necesito un compromiso delante de tus compañeros, no quiero que faltes, quiero tus actividades al día y quiero tus deberes cuando deben ser enviados, ¿estamos claros Doménica? Sí, ya, no te quiero dejar, es tu último año, ya te vas a la universidad, si tú deseas, sigues avanzando, si tú deseas, vas a ser un excelente profesional, pero yo no quiero volver a tener asensio todo el mes, todo el parcial con faltas, ¿ok? Quiero ver tu trabajo día a día, ¿estamos claros Doménica? Doménica. Sí, no, es que no, así es mi amor, tranquila, estamos para ayudarte, yo no te quiero dejar, yo no te quiero dejar, por eso me he detenido a hacerte un compromiso delante de tus compañeros, quieres ayuda, te la brindo, pero no faltes, esa no es la mejor estrategia de evitar cualquier inconveniente que usted esté pasando, ¿ya? Por favor, confía en sus maestros y en sus compañeros, estamos para ayudarla, más no para juzgarlo, ¿ya? Así que mi amor, te agradezco porque estás allá en mi clase, ayer no te vi y ya estamos jueves, necesito que tu mami justifique esas faltas, ¿ok? Y no te olvides que mañana tenemos que subir actividades de la semana, así que pregunta cuáles son y póngase al día. Boné, gracias, mi hijita. Boné. Me parece que la vi a Aguilar a lo que pasé la cámara por ahí. Aguilar, si está por aquí. Ay, 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 pero si está, ya listo. Boné. 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 Borbor. Presente. Ah, qué. Cárdenas. Presente. Cárdenas. Chipe. Presente. Presente. Chuset. Presente. Córdoba. Pajara. Presente. Guilindro. Ibañe. Presente. León. Mendoza. Mera. Presente. Moreira. Presente. 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 Riera. 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 Riera Antafalta. Salas. Salazar. Presente. Presente. Santos. Suárez. Vera. Verdugo. Presente. 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 Contreras. Listo. Muy bien. Misael Contreras. Ay, Misael. Ya. Listo. Terminaron, chicos. Finish. Te quedaste dormido, Misael. Qué horror. Se le añade el apellido de ese esposo. Ya. Listo. Listo. Número. 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 What is, what is, what is? Pasamos a la number six. Déjenme ver. Ah, no, este ya está. Ya esta es la lección para mañana. Nos vamos al Will Future Prediction. Como pueden observar, tenemos half, treble, be, life, and coach. This is the bird, it's the bird you know. Tener, viajar, ser, estar, vivir, y coger, atrapar. Ya. In this sentence, I will danger of criminals when I'm police officer. What is, what is, what is, couch. Uh-huh, couch. Number two, when I grow up, I'll, in a hospital. What is, when I grow up, I'll, in a hospital. ¿Ya? Tendré, chicos, tendré. No hay que estar diciendo que cuando yo crezca, have in a hospital. Tendré un hospital. Number three, will on the moon one day. Number three, will on the moon one day. No sería a travel miss. Viajar. Viajar.